¡Vamos! ¡Vamos, por favor! Marnie, ¿te encargas de mis hijos? Mañana por la noche tengo una cita. ¡No grites! ¡Estoy trabajando! Pero es sed. Con mi suerte estaré en casa la... ¡Espera! Llevamos siglos en guerra contra los Templarios. Una sociedad secreta dedicada a controlar a la humanidad. Abstergo es su fachada. La fuente de la mano invisible que da la vuelta al mundo. ¿Qué tengo que buscar? El ordenador de Alan Rikin. Necesito datos sobre un programa llamado... Proyecto Animus. メdre de Alaroneo Mezó. Loockey de Alan Rikin. El ordenador No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.